La casa es como un infierno Que malo recuerdo Y en plan masoquista Dejé todo tal cual Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.